Así como tú, pues alguien así precisaba encontrar Así como tú, con ojos así, de tan dulce mirar Pasiones en ti, mil veces amar yo creí Mas nunca sintió el corazón, lo que siente por ti Yo sé que jamás podría encontrar lo que tanto busqué Así como tú, un ser como tú no hallaré Alguna aventura fugaz podría tener yo quizás Mas nunca será así como tú, nadie más ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que jamás podría encontrar lo que tanto busqué Así como tú, un ser como tú no hallaré Alguna aventura fugaz podría tener yo quizás Mas nunca será así como tú, nadie más Así como tú, nadie más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!